Ya, el tema de hoy es regulación hormonal. La regulación hormonal también participa en nuestro control homeostático junto a nuestro sistema nervioso. Lo que hoy día vamos a ver es conocer los elementos básicos del control hormonal y su relación con el cuerpo humano. Acá tenemos que la regulación trabaja en forma integrada junto al sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso a través de sus neuronas, ¿no es cierto?, por donde viaja el impulso nervioso, que es el que lleva los mensajes, y el sistema endocrino a través de unas sustancias químicas que se llaman hormonas. Esta regulación va a permitir que nosotros como organismo podamos elaborar respuestas frente a determinados cambios que sean en el medio interno, que es para mantener nuestro equilibrio, nuestra homeostasis, o si estos cambios vienen del medio externo y cómo nosotros va a variar el comportamiento frente a ese cambio. El sistema endocrino, acá nos muestra ambas imágenes, hombre o mujer, está formado por órganos y tejidos. Estos órganos, que se llaman glándulas endocrinas, van a producir unas sustancias químicas que se llaman hormonas. Estas hormonas van a llevar el mensajero químico para que nuestro cuerpo pueda reaccionar frente a este cambio. Las hormonas tienen que viajar por el torrente sanguíneo porque las glándulas endocrinas no poseen conductos, solamente liberan lo que ellas producen, liberan la hormona, pero no poseen conductos. ¿Qué funciones cumple nuestro sistema endocrino? Por un lado va a regular el equilibrio de nuestro organismo para que mantengamos la homeostasis, también va a regular el metabolismo que tiene que ver, no es cierto, con los niveles de energía que nosotros vamos a producir a nivel de célula, va a controlar la reproducción, va a controlar nuestras características sexuales, va a regular el crecimiento y el desarrollo y también va a controlar algunas reacciones, no es cierto, que podemos tener frente a cambios que ocurren en el medio ambiente externo e interno, como por ejemplo la temperatura o sentirse estresados o sufrir alguna lesión. A veces hay lesiones internas que uno no las conoce, pero uno sabe que hay una lesión porque siente un pequeño dolor. Todo eso va a hacer que nuestro sistema endocrino active. Entonces, el sistema endocrino formado por glándulas, estas van a secretar sustancias químicas que se llaman hormonas y ellas se van a encargar de regular y coordinar todo este proceso. La ciencia que se encarga del estudio del sistema endocrino es la endocrinología y los especialistas, los doctores, son los endocrinólogos. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas producidas por glándulas endocrinas que se van a secretar hacia el torrente sanguíneo como muestra la imagen. La glándula endocrina produce esta sustancia, este mensajero químico lo libera al torrente sanguíneo, viaja por ahí y llega hasta una célula en donde tiene que cumplir su función. Esa célula se llama diana blanco o célula objetivo. Hay mecanismos de acción hormonal dependiendo si esta hormona es esteroidal o es peptídica. Esteroidal significa que tiene base lipídica y la peptídica es que tiene base proteica. Cuando es esteroidal, esa hormona va a ingresar al interior de la célula. El citoplasma se va a unir a un receptor que se encuentra en el citoplasma, pero luego va a provocar un cambio a nivel de receptor que se encuentra adentro del núcleo. ¿Por qué en el núcleo? Porque es a nivel de material genético en donde se tiene que dar la orden para hacer el cambio que nos está pidiendo esta hormona. En este caso es producir proteínas y las proteínas son las que activan ciertas expresiones. Una proteína se dice que es la cara que tiene nuestro material genético y nosotros podemos necesitar proteínas para el crecimiento, proteínas para reparar un tejido, proteínas que sirvan de anticuerpo. O sea, dependiendo de lo que necesitemos, va a ser la proteína que va a generar. Por el otro lado, cuando se habla de hormona peptídica, ella no necesita ingresar al citoplasma, solamente queda en la membrana plasmática, en un conexón que tiene un receptor. Al unirse al receptor va a generar un cambio a nivel de citoplasma, generando lo que se llama un segundo mensajero. Significa que esto va a generar un mensaje. Este mensaje va a generar una reacción química y esta reacción química, en este caso, podría ser generar proteínas que sirvan como enzimas. Las enzimas son muy importantes porque ellas participan en muchos procesos. Ya procesos, por ejemplo, digestivos, procesos a nivel de material genético cuando se quiere transcribir el material genético o cuando se quiere replicar el material genético. Entonces, hay distintas formas de reaccionar. Las hormonas se producen en glándulas. Nuestro sistema endocrino está formado por la glándula madre, que se llama pituitaria, que es la que está en el centro, que se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. Pero, esta pituitaria necesita recibir información que viene desde el sistema nervioso a través del hipotálamo. El hipotálamo va a liberar una neurohormona que se llama y le va a enviar el mensaje a la hipófisis. Dependiendo del mensaje, ella va a liberar una hormona y esta hormona va a tener que viajar a otra glándula endocrina para activarla. Por ejemplo, la TSH es una hormona que activa a la glándula tiroides. Llega el mensaje a la glándula tiroides y esta va a producir dos hormonas. La triyodotironina o la tetrayodotironina, que son las que regulan el metabolismo celular. Está la ACTH, que es la adrenocorticotrófica. Esta va a viajar a la glándula suprarrenal que se encuentran sobre los riñones y va a estimular a esta glándula suprarrenal para que libere glucocorticoides, cortisol o andrógenos. También puede liberar gonadotropinas. Estas gonadotropinas, en el caso de la mujer, va a viajar al ovario. Puede ser la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante, dependiendo del ciclo, si es 15 días antes de la ovulación o 15 días después de la ovulación. Entonces, la folícula estimulante le va a decir al ovario que tiene que producir estrógeno y la luteinizante le va a decir al ovario que tiene que producir progesterona. En el caso de los varones, va hacia los testículos. La folícula estimulante le va a indicar que el testículo tiene que producir espermatozoides y la luteinizante le va a decir que tiene que producir la hormona testosterona. También está la GH, que es la hormona gonadotrópica, que esa hormona viaja a huesos, músculos, pero esta hormona del crecimiento, porque estimula el crecimiento de huesos y estimula el crecimiento de músculos. Por lo tanto, viaja a cualquier parte del cuerpo que tenga que crecer en ese momento, sobre todo cuando estamos en la etapa de pubertad, que ya la vivimos y desarrolló varios cambios junto a las hormonas sexuales. También tenemos la prolactina. Esa hormona se libera cuando la mujer está embarazada, a finales del embarazo, para estimular a la glándula mamaria para que produzca leche. Y la ocitocina actúa durante el parto para las contracciones uterinas, también cuando se está finalizando el ciclo menstrual y tiene que caer este flujo, o también, no es cierto, cuando tiene que salir la leche de las glándulas mamarias. Entonces tiene todas esas funciones. Tenemos la ADH, que es la hormona antidiurética. Esta va a viajar al riñón y le va a decir al riñón si tiene que orinar más o producir más orina, si es que tenemos mucho líquido en el cuerpo, o tiene que guardar ese líquido corporal y eliminar menos orina. Ahí están todas las glándulas que nombré recién, o en la ubicación, tanto en el hombre como en la mujer. Las glándulas endocrinas, como viajan a subglándulas, hay que recordar que partimos por el hipotálamo, que él se va a encargar de llevar la señal a nuestra hipófisis. La hipófisis se divide en dos, anterior y posterior, o adenohipófisis o neurohipófisis, que va a liberar hormonas dependiendo del mensaje. Esas hormonas van a tener que viajar a otras glándulas endocrinas. La glándula pineal, esa glándula se encuentra en los hemisferios cerebrales, produce una sustancia química que se llama melatonina, que es una hormona que se relaciona con la regulación de los ciclos estacionales. ¿Qué significa ella? Regula el ciclo de la vigilia y del sueño, y también está relacionada con los ciclos circadianos, que tienen que ver con el ciclo menstrual. ¿Qué significa? El ciclo menstrual se regula por horas-días. Supongamos que nos toca viajar y viajamos en la noche, llegamos a otro lugar en la noche y volvemos de vuelta a viajar y volvemos a llegar en la noche. Significa que tuvimos tres días sin ver la luz del día, y eso ya me va a generar un cambio en el ciclo menstrual. Por eso es que regula esos ciclos que se llaman circadianos. La tiroides, ya hablamos, produce la trillodotironina, la tetrayodotironina, que regula en el metabolismo. La paratiroides se encuentra atrás de la tiroides, produce la paratormona. Ella está encargada de concentrar lo que es el calcio y el fósforo, que son muy útiles para los huesos. Las suprarrenales, que puede estar a nivel de corteza o médula, generan cortisol y aldosterona, que es una hormona sexual. El cortisol actúa frente a inflamaciones y está la adrenalina y noradrenalina, que va a actuar cuando nosotros estamos en situaciones de peligro y nos va a poner en alerta máxima, o cuando estamos viviendo situaciones de estrés. El páncreas, otra glándula endocrina, genera tres hormonas. Somastatina, que está relacionada con el crecimiento. Está la insulina, que regula la concentración de glucosa o azúcar en la sangre. Y el glucagón, que actúa cuando nosotros no hemos desayunado o comido durante el día y de adónde sacamos energía de esta glucosa que está almacenada y se libera gracias al glucagón. Nuestros ovarios producen estrógeno y progesterona. Ellas van a regular nuestro ciclo menstrual. También en la pubertad nos van a dar las características sexuales, femeninas, que las que vamos a desarrollar y va a cambiar nuestro cuerpo. Los testículos producen la hormona testosterona. En la pubertad también al hombre le generan estas características sexuales secundarias que tienen que ver con el desarrollo de niño a hombre. Y luego, no es cierto, cuando ya se desarrolló el varón, solamente va a estar a cargo de la espermatogénesis. Es decir, formación de espermatozoides. Esto actúa en un mecanismo de retroalimentación que se llama negativa o positiva. Es un feedback que se hace. Negativa es cuando debe regular y hacer que disminuya la concentración de estas hormonas porque se están liberando mucho. Entonces va a actuar la retroalimentación negativa. La positiva, ¿cuándo va a actuar? Cuando nosotros necesitemos más de esta hormona. Por ejemplo, en caso de estrés, nosotros vamos a necesitar que se libere mucho más adrenalina, que eso hace que se gaste mucha energía en el cuerpo y la adrenalina va a avisar que estamos sufriendo un proceso de estrés y de esa manera hablamos de una retroalimentación positiva porque va a hacer que se siga liberando más porque necesitamos más. El estrés llega a la información a nuestro hipotálamo. El hipotálamo va a liberar estas neurohormonas que van a ir a nuestra hipófisis, pero también va a actuar a nivel de sistema nervioso y va a viajar el mensaje directo hacia la médula suprarrenal para que liberemos adrenalina o noradrenalina. Si actúa la hipófisis, vamos a liberar la hormona adrenocorticotrófica y esta va a hacer que liberemos cortisol. El cortisol va a hacer que aumente la hiperglicemia, el azúcar en la sangre y si hay poca azúcar también va a activar el desdoblamiento de los lípidos para generar energía y eso se genera también una respuesta inmune. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, nuestro sistema inmune para protegernos libera cortisol. La adrenalina hace que aumente la presión arterial, que aumente la frecuencia cardíaca y que aumente la cantidad de glicemia en la sangre, que significa que si yo no estoy comiendo carbohidratos o azúcares, va a hacer que el hígado libere glucosa almacenada. Para mantener la homeostasis, entonces trabajan en conjunto el sistema nervioso y endocrino. El sistema nervioso, su mecanismo son los impulsos nerviosos, el endocrino las hormonas, el medio en donde actúa es a través de neuronas el sistema nervioso, el endocrino a través de la sangre. Siempre la respuesta nerviosa es mucho más rápida, en cambio la endocrina es un proceso más lento por todo lo que tiene que hacer. La glándula tiene que producir la hormona, liberar la hormona, viajar por el torrente sanguíneo y viajar al órgano donde tiene que ejercer su función. Por eso es más lenta. El impulso nervioso es de corta duración porque tenemos que estar a cada rato transmitiendo impulsos nerviosos nuevos, en cambio el endocrino actúa con mayor duración. El sistema nervioso es más localizado, más puntual, va a donde tiene que ir el mensaje, en cambio el sistema endocrino puede llegar a ser incluso más amplio. Por ejemplo, en el sistema nervioso puede actuar inmediatamente hacia los pulmones para regular el ritmo respiratorio, al corazón para regular la frecuencia cardíaca, o al estómago cuando estamos comiendo y tiene que empezar a digerir y moverse para hacer la digestión. El endocrino, en cambio, es mucho más amplio porque va a actuar en el crecimiento, durante todo nuestro periodo de crecimiento, también en los procesos de reproducción, lactancia y metabolismo. Esto sería lo que yo les tenía que contar acerca de nuestro sistema endocrino y finalizarlo, ¿no es cierto?, que junto al sistema nervioso ambos trabajan, uno informándole a nuestro cuerpo qué es lo que está ocurriendo para que pueda actuar nuestro sistema endocrino. Ya, ya.